Sí, dígame. Buenas tardes. ¿Quisiera un celular? Permítame. ¿Pura usted pagar más sin paita? Todos los días 15 por 18 meses. Con algunas compañías contratar un celular es atarte de por vida. Mejor elige Pegaso. Con nosotros no hay plazos forzosos que cumplir. Esto y mucho más es Pegaso. Cambiando la telefonía en México. ¡Gracias!